Nosotros hacemos el llamado a los ciudadanos que deciden salir de su pueblo, si es que han decidido salir, manejar con prudencia y moderación. Wilson, en este momento nosotros nos vamos directamente a la novia del Atlántico, Puerto Plata, y vamos a conectar en directo con nuestro compañero Arismendi Lantiu. Adelante, Arismendi. Estamos haciendo el contacto con Arismendi, que está en Puerto Plata. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, yo me encuentro en el cuartel de bomberos de acá, de Puerto Plata, acompañado de Diogenes Mercado, quien es el director de este organismo de socorro, de esta novia del Atlántico. Diogenes, estamos completamente en vivo para medios Telenor. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, gracias a ustedes por estarnos visitando aquí a la novia del Atlántico. Diogenes, ¿alguna novedad que se haya registrado en este operativo Semana Santa 2024? Bueno, ayer fue un día, vamos a decir lento, porque la playa estaba encerrada con banderas rojas, y la vinieron a quitar como casi a las cuatro y media de la tarde. Hubieron unos cuantos accidentes, pero no de magnitud, todo fue solamente pasajero, como digo yo. Para orientar a otras personas ese tema me llama poderosamente la atención. Ayer queríamos detallar más, pero por cuestiones de tiempo. Explíquenle para que las personas que nos están mirando ahora puedan entender qué significan estas banderas al momento de nosotros ir a la playa. Bueno, la bandera es, según como están las condiciones atmosféricas, las rojas no se pueden bañar, las amarillas pueden estar alrededor de la playa, bañarse en la orilla, y así sucesivamente. Exacto, eso fue lo que vimos ayer precisamente en Playa Camacho, que había bandera amarilla o bandera naranja, y las personas estaban... A la orilla de la playa. Diógenes, ¿se registró algún... antes de esto nos hablaba de la situación que se dio anoche, de que personas desaprehensivas llamaban hasta acá? Sí, anoche sucedió lo siguiente, que alguien llamó a la unidad, al centro de llamada 911, registrando un fuego en un restaurante en el CUPAY, y salimos todos para allá para tratar de sofocar, y cuando llegamos el restaurante lo que estaba es lleno de personas. Entonces seguimos más para adelante para ver si fue una dirección errónea que nos dieron, pero lo bueno fue que no hubo nada. Es lamentable la situación. No, es que deberían agarrar a esa persona que llaman y, no sé, trancarla un buen tiempo. Me llama poderosamente la atención, veo que todos los bomberos acá tienen un... Bueno, tenemos un bombero que murió hace 11 días hoy, y estamos guardándole el respeto y el honor a él. Sí, un accidente, un accidente motorístico. Ah, ok. Digo, Génez, ¿cuál es la expectativa ya para este viernes a esta hora del día? ¿Cómo entiende usted que van a transcurrir? Bueno, como te estaba diciendo, el día está comenzando lento, pero después de las 11 de la mañana hay que se calienta, ya que los visitantes que llegan, comienzan, vienen a la playa de la ciudad, al centro de la ciudad, a compartir con los nacionales de aquí, de Puerto Plata. Hoy se levantó las restricciones de la UNAMEOPCO. Hasta ahora se levantaron. Vamos a ver cómo sigue transcurriendo en el transcurso del día. Muchísimas gracias, Diógeno. Un gusto conversar con usted. Y nosotros vamos a continuar. Vamos por acá, si podemos, para mostrarle el entorno. Adelante, hermano. ¿Cómo transcurrió todo en Puerto Plata? ¿Cómo fue el comportamiento ciudadano? Mira, Alex, anoche, por ejemplo, decir en esta zona del malecón, o sea, una zona muy concurrida, se acogió esta disposición por parte de las autoridades. No había actividades al aire libre. Sí te cuento que los negocios, los bares, los restaurantes, estuvieron muy, pero muy activos. O sea, la gente pudo disfrutar, pero en un ambiente en orden, un ambiente pacífico. Te cuento, para aclararle a las personas, de que lo que está prohibido son las actividades al aire libre, en playas y demás. Para mañana, se tiene programado aquí en el anfiteatro de Puerto Plata, una gran actividad con la presentación de varios artistas. El anfiteatro está a varios metros acá de donde nosotros estamos en estos precisos momentos, donde está el cuartel de bomberos de esta demarcación de Puerto Plata. Por toda esta zona. O sea, no hemos visto ese tráfico de personas, la gente como circulando en las calles. O sea, Puerto Plata ahora, en esta ocasión, podríamos decir que está más tranquila que nunca. Arismendi, buenos días. Este, he insistido desde ayer, hermano, sobre lo que es el comportamiento en la zona de lo que es la costa de Cabarete y de Sosúa, que son zonas, pues, muy dadas a lo que es las festividades, ¿verdad? Y, pues, ¿tiene alguna información o nos puede recoger alguna información que nos pueda aportar? Mira, he estado tratando de hacer contacto con varios colegas de la comunicación de esta zona. No ha podido ser posible, pero sí hemos estado monitoreando y vi a las autoridades y nos dicen que el ambiente es prácticamente igual que acá en Puerto Plata. Ahora, hay que conocer que esta zona, ustedes saben que, como lo decimos popularmente, es una zona muy, muy, muy a fuego, muy caliente, ¿verdad? Y hay que ver si no se registraron los teteos o los pares clandestinos, como se dice. Acá en Puerto Plata no sucedió lo mismo, por ejemplo, toda la zona del Malecón, la parte de Playa Dorada, ustedes saben que esa es una zona, vamos a decir, proyectos privados. Esos proyectos ya tenían sus actividades ahí, pero en lo que tiene que ver con la parte pública, la parte este de Puerto Plata, como la parte oeste, llámese la zona de Costámbar, ninguna anomalía. Luis Pendi, en cuanto a los cruceristas, vamos nosotros a tener presencia hoy allá en Puerto Plata, porque supuestamente dos cruceros estarían atracando hoy en los puertos Taino Bay y Ambercov. Dos salen, dos entran en este puerto, señores, y es increíble lo que está pasando con Puerto Plata, con este relanzamiento que ha tenido esta ciudad. Ustedes saben que, vamos a decir, cinco o seis años atrás, el turismo estaba prácticamente muerto en esta novia del Atlántico. Sin embargo, la activación de estos puertos y la activación de varias cadenas hoteleras ha causado que Puerto Plata, en estos precisos momentos, sea uno de los destinos más visitados, no solo del país, sino de toda la región del Caribe. ...y la antigua por esta interesantísima intervención de cómo está este Viernes Santo allá, todo en la novia del Atlántico, Puerto Plata. Parece ser que la prohibición que se anunció por parte del gobierno, según estudios, al parecer, es la arena lo único que hace daño, ¿verdad que sí? ...incentiva la violencia, porque solamente ahí, supuestamente, entre comillas, pues es donde estaba prohibida las festividades y las actividades masivas de espectáculos, como siempre se acostumbraba en otros años, y que era una fuente de origen a los graves problemas que muchas veces se suscitaban, tanto ahí como en las carreteras. Al parecer, todo está listo, como decía Arismendi, para que mañana, en Puerto Plata, en el área del anfiteatro se realice este multitudinario concierto como ellos ya las expectativas las tienen planteadas. Así es, ahí tenemos en pantalla nuestro equipo de hombres y mujeres excelentes profesionales que son los responsables de mostrarnos a nosotros cómo está la calle y mantener informado a toda la población del nordeste que sigue a través de Telenor Canal 10 esta importante cadena de información y prevención de costa a costa.